bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale bienvenidos al torneo mundial al torneo real torneo de doble elixir vamos a ver los mejores mazos que se están jugando actualmente para poder ganar en doble elixir así que mirar el vídeo completo y probar estos mazos porque merecen mucho la pena y si os sirven decírmelo en los comentarios ya sabéis que yo os leo a todos y os respondo cualquier cosa que me queráis preguntar lo antes posible si os gusta el vídeo como siempre suscribiros darle like y compartir vamos para el juego mirad a la hora que yo he estado que estoy grabando vale mirad está primero yo soy rick por lo menos lo estaba vamos a verlo ahí estamos yo soy rico 21 victorias y está jugando un mazo de gigante eléctrico que lo vamos a ver mirad es un mazo de gente eléctrico de ciclado súper rápido yo hay mucho gigante eléctrico está jugando así pero así de gente gigante eléctrico yo el mazo de yo soy rick creo que habría que entrenarlo porque defender con él unidades es bastante tedioso yo lo instale está viendo jugando y es un poco difícil yo he escogido otro mazo muy parecido al de él vamos a verlo ahora y creo que para mí forma de jugar es mejor mirad como podéis ya tenemos a todos estos hay con 20 victorias y vamos a ver los mejores mazos los mazos que han estado usando yo he jugado un par de partidas he intentado probar por ejemplo pecan que es este que está no no está aquí vale vamos a verlo aquí en el registro actividad ahí lo tenemos y bueno perdí la primera porque se me fue se me fue el wifi y perdí la primera justo encima me dio una radio que es la primera pero bueno luego jugado dos más contra con el delixir que también hay así hay golem delixir para dar y tomar y le gané después a un golem como veis este mazo de peca también está muy muy bien para el doble elixir sobre todo con el verdugo no podéis cambiarlo porque para esos golem delixir esas brujas todas esas cositas es imprescindible porque no muere como la bola de fuego ahora bien vamos a ver los mazos primero golem delixir golem delixir chicos porque está usándolo muchísima muchísima gente hay muchas variantes vale hay muchas variantes hay gente que por el dragón normal pone el dragón de led el dragón infernal en vez del baby el espejo lo lleva a todo el mundo hay gente que por choza pone por ejemplo los bárbaros de élite o el gol del night las demás cartas son siempre base está 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 y el tornado y el espejo la lleva a todo el mundo las otras tres cartas las podéis cambiar si queréis y pero las pero esta es la base golem delixir hay muchísimos vais a encontrar mucho 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 ahora vamos con el el gigante eléctrico pues vais a encontrar también mucho lo que más golem delixir y gigante eléctrico lo que más os vais a encontrar bien este es exactamente igual que el de josh y rick pero yo le he puesto aquí el gol del night vale ahí tiene él el espíritu eléctrico con lo cual yo creo que para poder defender cualquier cosita por lo menos tener una unidad terrestre que no muera digamos con cualquier cosa con algo pequeño yo creo que este mazo funcionaría muy muy bien bien seguimos el tercer mazo es el típico de cementerio también hay bastante cementerio quiero que el más usado es este es el de cementerio digamos típico típico bueno aquí quizás en vez del dragón infernal podría llevar el baby le han puesto dragón infernal porque es doble delixir y hay mucho tanque con lo cual pues es una buena forma de intentar matar a esos tanques y yo creo que funciona muy muy bien estaba viendo al chico que lo jugaba y está por ahí en 20 victorias también el cuarto mazo chicos es el otro mazo de de yo soy rick este chico vamos a verlo ahora creo que está por detrás justo de josh y rick si yo siempre tenía 21 este tenía 20 con este mazo así tal y como está en vez de dragón eléctrico con el dragón infernal también y creo que funciona funciona muy muy bien pero ya sabéis como siempre os digo chicos practicarlo antes de meterlos a jugar en el torneo mundial en el torneo real practicarlo primero porque si no vais a perder y vais a echar la culpa al mazo tenéis que saber usarlo y el último mazo chicos el último mazo es un mazo de golem he visto bastantes golem le he visto con con bárbaros de élite pero creo que este mazo en concreto este chico también estaba por encima de las 17 18 por ahí por eso os lo traigo quería enseñaros quería enseñaros a mico creo que es mico vale no es mico árboles no sé si es mico o no pero como hay algunos que no tienen el digamos el mazo puesto pues no sé si son ellos o no rolex creo que estaba jugando también con gigante eléctrico aunque no lo tenga puesto a ver si en alguno de estos tenemos puesto el móvil estaba jugando por el día de moda porque me suena el móvil que estaba jugando bien ha cambiado de mazo también no estaba cuando se está bajando gol en dirección ha cambiado más como veis mirada arriba messi está jugando con el mazo de ellos y rick de de gigante eléctrico o sea la gente está copiando el mazo de ellos y rick de gigante eléctrico quería mirar a ver si veía otro por aquí antes de empezar y este chico que es chino es que había un chino que estaba jugando también me si estaba es el que está jugando con con gente eléctrico vale no es que como es muy tedioso porque no podemos mirar justo el mazo que están jugando pues bueno que lo sepáis chicos yo lo he estado mirando y son esos los mazos vamos a probar el de yo soy rick pero cambiado con gigante eléctrico así que vamos a ver vamos a probarlo porque yo creo que este torneo mundial yo lo voy a jugar con gigante eléctrico aunque tengo que practicarlo porque mete mucha presión sobre todo con el espejo y el gigante eléctrico al 16 en el por dos tenéis que tirar gigantes eléctricos pero a tope o sea tienes que ganar gente eléctrico uno detrás de otro esa es la táctica vale bien vamos a poner nuestro cañoncito porque mala suerte que tengo de última carta el gigante eléctrico que mala suerte mirad bien todavía no me sale o sea es increíble todavía no me sale es que esto es vamos voy a meterle ahí para meter a la bruja vale porque si no pues evidentemente voy a intentar echarlo hacia atrás vale el cañón para que no venga según ya os he dicho que hay mucho golem os lo comenté antes que había mucho mucho golem bien yo voy a intentar esperar al x2 para poder traer voy a intentar hacer la habilidad si vale ahí está así llega si llega tiramos gente eléctrico para matar a ese baby vale bueno aquí vamos a tirar esto vamos a tirar el cañón aquí porque si no no se va a desviar vamos a tirar otro cañón ahí ahí con el espejo perfecto aquí un bomber vamos a matar a veces la habilidad simplemente para que muera ya de una vez porque quiero que llegue mi gigante eléctrico vale eso va a morir ahí voy a meter otro gigante eléctrico así consigo salvar algo en the night no lo consigo no pasa nada metemos hay unos esqueletos perfecto voy a sacar el rayo para matar esa lápida rápido vale perfecto e intentar matar al baby si consigo que le mate mátale por favor perfecto perfecto way perfecto metemos ahí nuestro cañoncito nuestro bomber vale vale vamos a meter esto por aquí también vamos a intentar juntarlo todo vale bien intentar llevarlo más a la izquierda y aquí el cañón a ver si viene si si viene tenemos tres esqueletos como podéis ver unos esqueletos muy buenos y ahora ya vamos con él con el gigante eléctrico si lo puedo meter delante bien lo podemos meter delante perfecto metemos al bomber vamos a juntar todo para que muera hay todo con el gigante eléctrico perfecto el bomber sigue vivo perfecto también ahí lo tenemos metemos aquí nuestro cañón metemos un rayaco hay un rayaco para matar a que no nos haga el espejito espejito de acuerdo metemos aquí también para que ese baby no llegue bien hacia atrás todo con el bomber a ver si muere todo eso bien tenemos aquí nuestro cañón para distraer unos larris para distraer también la bruja no va a hacer nada porque tenemos nuestro tornado y ganamos la partida como veis hay que controlar bastante todo el rato sobre todo el cañón muy muy importante posicionarlo bien a mí no me quedaba más opciones muchas veces que ponerlo cerca por por el miedo de que no se desvíe pero hay que intentar ponerlo lo más lejos posible vamos a jugar incluso otra partida con este mazo porque creo que merece mucho la pena y yo creo que es con el mazo que voy a jugar digamos todas las partidas bien vamos allá para que veamos el lo fuerte de este mazo está súper roto chicos metemos nuestro gol de ley nuestro amigo está liqueando un mogollón no sé por qué vale vamos a hacer esto por aquí tiramos un vamos a tirar un rayaco ahí vale matamos todo el gol del nai se va a encargar de la bruja va a morir bien y ahora a ver que tiene nuestro amigo que tiene nuestro amigo porque quiero tirar ya el gigante eléctrico pero sin bruja voy a meterlo al puente ya está mi amigo está está ahí el y quedando como un campeón ahí estamos metemos aquí el cañón vamos a meter el rayo simplemente para matar a para nada para nada no es para nada pero ha ido muy mal muy mal porque yo esperaba que matar algo más pero no lo hemos conseguido metemos nuestro gigante eléctrico no sé si tendrá el pk vamos a ver aquí tenemos nuestro golden night a ver si consigo matar a todo eso perfecto va a llegar a torre muy bien voy a hacer que llegue aquí esto esto por aquí vale un rayo ahí porque eso no va a hacer mucho daño bien no nos importa porque en el por dos en el por dos vamos a ciclar gigantes eléctricos como si no costara vale tenemos un bomber por el otro lado para cambiar de línea ahí estamos cambiamos de línea para evitar que nos llegue ese pk nos reviente vale vamos a meter la habilidad para ver si llega a torre vale bien 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 buenísima buenísima chicos buenísima porque todo eso muere metemos aquí esto esto por aquí también perfecto todo eso muere vamos a meter hay un cañón bien aquí aquí los esqueletillos y un gigante eléctrico ahí en medio vale y ahí no tendría que haber metido vale con el espejo otro gigante eléctrico vale vamos a meter el bomber vale perfecto eso va a llegar no llegó qué pena bien metemos aquí otro cañón vale bueno aquí los esqueletillos aquí nuestro gol del night vale ahí detenemos y ahora sí tengo para meter el espejo vale metemos la habilidad si puedo uno ahora sí tengo para meter el espejo y así la peca no va a conseguir matar mono no hacer ni falta no va a hacer falta no va a hacer falta porque se la hemos tirado no va a hacer falta porque nuestro amigo ya se rinde como veis mazo de gigante eléctrico creo que va a ser la mejor opción para jugar este torneo bastante bastante fácil ganarle a peca y creo que golem de elixir y el gigante eléctrico va a ser las mejores opciones para este torneo mundial así que chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado decirme en los comentarios que pensáis vosotros que más o pensáis vosotros que es el mejor para por dos elixir y así os responderé y podré incluso probarlo ponerme ponerme la palabra más o para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final y sois fieles a ver todos mis vídeos nada básico siempre que os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo no 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 no